¿La vacuna no parece diferente? Sí ¿Sí lloro? Poquito En las primeras vacunas Miren, ¿qué te están haciendo bebecito? ¿Qué te están haciendo? Me parece que es la primera vez que le cortamos el pelo No, yo dije, si no se deja medio corte ya después vamos a ir con otro medio corte Sí Mira Miren Ah, sí Dicen que cuando lo cortan tierno Sí Es que cuando se lo cortan tierno Dicen que les hace daño ¿No es cierto? No O sí Dicen también que la cebolla para que les hagan los dientes es buena la cebolla ¿Qué? Dicen Que la muerran No, porque si tú imagínate Es caliente a mis hermanos Papá y mamá nomás dijo que seguimos en Perú ¿O sí dice? Papá y mamá También él dice ¿La toca? Sí Papá mamá Ya, ya Mira Mira Yo te agarro aquí Mira bebé Yo te agarro aquí No Ya, ya Ahí está 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 Mira Nathan Mira Nathan Nathan Mira Cars Mira 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 mi mano Mira, mira mi mano, mira mi mano, mira la paleta, mira, 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 paletas. No te muevas papá, no te muevas. No te muevas papá, no te muevas papá, no te muevas papá. Sí, poquito nomás, ve en frente. Casi nada. Sí, casi nada. Es mucho. ¿Hay poquito menos? No, también así como... Sí, no, no sé. Sí, sí, sí. Sí, mejor así. Es que como tiene bien melgadito su pelo, para que se me quede así como lo quieres. Sí. Aunque si está muy largo se le va a caer. Oh, sí va. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.